Aunque solo uno fuera, solo eso de la marca, no haría lo que fuera, por eso, y vea que solo uno fuera, aunque solo uno fuera. En la vida conocí, un perigual a la placa, un jurandero de la Habana, de mi misma colada, de libras de piel y hueso, con un marido de salsa, y una cara a los hombres, que sin palabras nada, que sin palabras nada. Baja a doerme de día, dice que ya sea un engaño, y cuando cae la noche, baja a bailar a la tasca, y bailar, y bailar, y compa, y compa, y la gente que está más solta, pero ella nunca iguala. Por un beso de la placa, no haría lo que fuera, por un beso de ella, aunque solo uno fuera, por un beso de la placa, no haría lo que fuera, por un beso de ella, aunque solo uno fuera, aunque solo uno fuera. Como te hice vallas blancas, como te hice la canción, recordando las creencias, que viviendo el primer día, me lo crezco de ganas de dormir, es un adicto, porque Dios que está franca a mi pelle le compito, a mi pelle le compito. Por un beso de la jata, daría lo que fuera, por un beso de ella, aunque solo uno fuera, aunque solo uno fuera, aunque solo uno fuera, aunque solo uno fuera. Por un beso de la jata, daría lo que fuera, por un beso de ella, aunque solo uno fuera. Por un beso de la jata, daría lo que fuera, porque solo uno fuera, aunque solo uno fuera. Aunque solo uno fuera, aunque solo uno fuera. Señoras y señores, muchas gracias por todo, por placer tomar para ustedes esta noche. Un beso. Un beso de la jata, que solo uno fuera, pero estoy aquí.